Las almas con beso de salvación y las almas sanadas van hablando sonrientes del gran amor del Señor. Nos enseñó las bienaventuranzas, el evangelio del reino del cielo y la esperanza celestial noció. Son logos del amor del Señor, jamás se puede olvidar de su ministerio. Las almas con beso de salvación y las almas sanadas van hablando sonrientes del gran amor del Señor. Las almas con beso de salvación y las almas sanadas van hablando sonrientes del gran amor del Señor. Nos enseñó las bienaventuranzas, el evangelio del reino del cielo y la esperanza celestial noció. Son logos del amor del Señor, jamás se puede olvidar de su ministerio. precio por atención y lo adyucar de su ministerio. Son flor, j rating y lasTech con beso deually y más con beso de salvación y las almas sanadas y las almas sanadas van hablando sonrientes del gran amor del Señor. Son宮神 Mangis M. Son globe, sótizione María, sos Miguel, experience y yo y losjes de tu beboz en tu Dios. Son something about Gala M. Son long, tones,anken María, seng lamba. Gracias por ver el video.